Hace 10 años Daniela Romo hizo la obra Victor Victoria, y ahora vuelve al teatro musical con protagonizando Hello, Dolly. Uno de los clásicos de Broadway, y para la actriz y cantante la pertinencia de este montaje radica en la posibilidad de transformar a la gente, de motivarla y ofrecerle una gran producción y un menaje de alegría. Para la actriz en estos momentos convulsos que vive el país y todo el mundo, siempre se recurre a obras como estas, que tienen la simplicidad, aunque no lo sean, de la luz, de salir tarareando una canción y terminar con el ánimo arriba, explica Daniela Romo con Organización Editorial Mexicana, OM. El teatro sana a los actores y la música cura todo, asegura la actriz, quien vuelve al teatro después de una década y de librar una batalla contra el cáncer. Y aunque había participado en otros proyectos importantes como la serie El Hotel de los Secretos, Daniela Romo se reconoce emocionada y agradecida con la vida de poder dar vida a Dolly en esta puesta en escena. Es una mujer lista, es una mujer sensible conectada con la vida, que tiene ese entusiasmo y le alegra ver a las parejas que ella puede reunir, pero también tiene la necesidad de Jan estar en soledad. De poder rehacer su vida. La obra es un manifiesto a la vida, a esas cosas sencillas y la idea de poner nuestra porción de amor en lo que hacemos, y agradecimiento de lo que nos toca vivir. Para mí ha sido así desde un tiempo para acá, siempre ha sido así, pero como que aumentó los decibeles el agradecer la vida todo el tiempo. Por eso me cayó como anillo al dedo a ser Dolly, estoy en la edad y en el momento justo para el personaje ello, Dolly. Se estrenó en Broadway en 1964, y después tuvo su versión cinematográfica en 1969. En México fue Manolo Fábregas quien decidió montar la obra en 1968 con la actuación de Libertad Lamarque en el personaje principal, después en 1996 Silvia Pinal encabezó esta obra por varias temporadas. El año pasado Beth Midler la hizo en Broadway, y ganó el premio Tony a Mejor Actriz de Musical. Me tocó ver la obra con Silvia Pinal, con Beth Midler e incluso con Concha Velasco en la versión de España, de hecho, ella y yo también hicimos el mismo personaje en el Hotel de los Secretos. Este trabajo es un homenaje a todas las grandes actrices que han hecho a Dolly, la obra es un gran espectáculo que vale la pena ver, afirma. En 2021 la actriz, cantante y conductora celebrará 50 años de carrera, y el teatro se convirtió en su primera casa. El primer paso que di fue en 1971 con la obra Contigo Pan y Cebolla, la primera comedia musical mexicana, que hicimos con los hermanos Zavala. Recuerda, tras mencionar que la música siempre ha formado parte de mi vida, pero hacer una comedia musical es totalmente diferente. Daniela Romo nos explica su carrera artística sin la pasión, y la disciplina sigo con el nervio de salir a escena, con toda la emoción de cómo se conjuntan las cosas, me siento muy cobijada con todos los compañeros. Es un gozo trabajar con Jesús Ochoa, tenemos una gran empatía, uno va aprendiendo y reaprendiendo, todo, comenta el intérprete de Yo no te pido la luna. Y siempre con humor ha enfrentado la vida, y me río con ella y de ella, por eso ahora está concentrada en la obra No pienso en el después quiero abrazar el hoy y después veremos finaliza. Un clásico escena con la dirección de Jason A. Sparks, en Hello, Dolly. También participan Mauricio Salas, Jesús Zavala, Luja, Marisol del Olmo, Gloria Aura, Josh Martey, Paola Escalera, María Filipín y Artur Echeverría, y más de una treintena de actores, cantantes y bailarines. ¡Gracias!